Luis Cárdenas DJ, audiovisual inconfundible, efecto Música Música Ritmo caliente y sabroso, bailemos de mambo gracioso Ritmo caliente y sabroso, bailemos ya Ritmo caliente y sabroso, bailemos de mambo gracioso Ritmo caliente y sabroso Bailemos ya Mezclando toda la música Y todos los ritmos Luis Cárdenas, niñez Luis Cárdenas El imponente sonido efecto Luis Cárdenas, niñez Ritmo caliente y sabroso Bailes de mambo gracioso Ritmo caliente y sabroso Bailemos ya Ritmo caliente y sabroso Bailes de mambo gracioso Ritmo caliente y sabroso Bailemos ya Ritmo caliente y sabroso Ritmo caliente y sabroso Ritmo caliente y sabroso